Pues buenos días, sábado 16 de diciembre, estamos de vuelta al Pinar, penúltimo día de setas, puede que mañana volvamos, a ver qué tal se da hoy. Y bueno, pensábamos que esto se había acabado, pero con las últimas subidas de temperaturas de los últimos días, pues pensamos que puede ser un buen fin de semana. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar los últimos coletazos de la temporada y a ver si encontramos algo. Estamos en el Pinar habitual al que solemos ir, a unos mil metros de altura, y vamos a ver lo que encontramos por aquí. Bueno, los primeros por aquí, a ver si están sanos. Hay dos pegadicos. Vamos a ver. Tienen coco. A ver hasta dónde. Nada, están comidos. Qué pena, ¿eh? Por un pelo. Perfecto. Dos aquí juntos. Este tiene coco. Y este yo creo que se puede aprovechar. Vamos a ver. Vamos a ver este. Perfecto. Vamos a ver este. Con coco. Nada. Y esta pequeñita, vamos a dejarla. Vamos a ver. Vamos a ver este. Coco. Nada. Están casi todos comidos, desgraciadamente. Ahí se queda. Bueno, este vale. Y este también. Vale. Pues los dos. Vale. Vale. Está bueno. Vamos a tapar. Y a la cestita. Bueno, pues lo dejamos ya. Vamos un puñadico. Están bastante frescos. Otros un poco helados. Un poco de todo. Si hubiéramos cogido todo lo que... Todo lo que hemos encontrado, ya haríamos tres cestas. Mucha seta aguada, otras con coco, otras pasadas. Pensaba que iba a haber sido mejor. Pensaba que iba a haber habido un brote bueno en estos días, pero no ha sido así. Nada. Nosotros sí que creo que hoy es el último día de Níscalos y de setas de la temporada. Volveremos ya para primavera con los boletus. A ver si sea tan bien como la temporada de otoño. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado suscribiros, dadle un like, que ayuda a que sigamos publicando las salidas de setas, de montaña y demás. Así que con la cestita cerramos. Muchas gracias a todos.